Quiero volverte a ver, acariciar tu piel, baby permíteme, dime donde estés, que yo te buscaré Y permíteme, permíteme, besarte, besarte, hacerte tantas cosas en mi cama, despertar contigo en la mañana Permíteme, permíteme, besarte, besarte, hacerte tantas cosas en mi cama, despertar contigo en la mañana Quiero estar contigo hasta envejecer, sabes que conmigo te sientes bien Y me vuelvo loco al tocar tu piel, besándote, acariciándote Esa noche ven, ven, bailemos hasta el amanecer, ven y entrégate Ay tú, solo tú, solo tú, solo tú Besarte toda, bailame ahora Ay tú, solo tú, solo tú, solo tú Besarte toda, bailame ahora Permíteme, permíteme, besarte, besarte, hacerte tantas cosas en mi cama, despertar contigo en la mañana Permíteme, 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 besarte, 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 hacerte tantas cosas en mi cama, despertar contigo en la mañana Solo tú eres mi inspiración, por la que escribo yo esta canción Es que te quiero más, solo le pido a Dios la oportunidad Ay tú, solo tú, solo tú, solo tú Besarte toda, bailame ahora Ay tú, solo tú, solo tú, solo tú Besarte toda, bailame ahora Permíteme, permíteme, besarte, besarte, hacerte tantas cosas en mi cama, despertar contigo en la mañana Permíteme, permíteme, besarte, besarte, hacerte tantas cosas en mi cama, despertar contigo en la mañana Yeah, canela musa Robert Leon, baby Yeah, RLBB RLBB Si no, onda el master L.A.N.C Jefferson K.M